El buzón es Aaaaah, un manjar Y el letrero también El globo azul El mes de abril es Juan, 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 Juan Los dulces de su guiso Andalán El canto del pájaro es Pobre Todas las calles y también tus pies Y todo lo que dijes Eso vale los pelos Todo pertenece a mí Todo lo que puedo ver Oeste, Norte y Sur Yo acaricio Lo que es Abuelo, yo le voy a hallar el cuco Soy Stingy y soy Mira para adelante, moabueo no, Cristian Y esta intervención musical También es Marefoto El suelo y el techo es Señor Kukuu Tus sentimientos también Nunca lo olvides Todo lo que veas Foto, 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 foto Que quede claro Es un pájaro huevano Fuuu 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 Fuuu